de la lotería de Medellín y auspiciado por la lotería de Borgán. La Antioquenita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Juegos preferidos todos los días por la Antioquenita. Y el número ganador es el 0695. Repito, el número ganador es el 0695. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que la Antioquenita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.